¿Qué tal? Buenas, estamos haciendo un nuevo video para el canal, haciendo video explicativos. Vamos a hacer en este momento estrangulaciones de la guardia. Vamos a mostrar tres tipos de estrangulaciones sobre la guardia. Cuando estamos en la guardia en este momento de lucha, en el cual él está para arriba, tenemos varias oportunidades, ¿no? No vamos a poder estrangular si él se mantiene duro acá, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir la guardia. Una vez que abrimos la guardia, instantáneamente se mete la mano, ¿sí? Una vez metida la mano, lo que voy a hacer es buscar con esta mano lo más profundo posible, ¿sí? Y cierro. ¿Qué pasa si cuando dice esto, él me agarró la mano? ¿Sí? La variante de esto sería hacerlo así, agarrar la cabeza, y se va así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si él, cuando hacemos esto, ¿no es cierto? Nos ponemos acá, entonces, hacemos esto, venimos acá, y finalizamos. Recapitulando. Está así, lo primero que hacer es abrir la postura de guardia. Una vez metida la postura de guardia, tomo acá, lo más atrás posible, ¿sí? En la primera combinación lo que vamos a hacer es buscar la parte de atrás, y empujar la cabeza con el codo. En el segundo momento de lucha, él me agarra la mano, entonces yo cruzo el codo para acá. Una vez que cruzo el codo para acá, el mismo codo, el que está haciendo tope, lo que va a hacer es estrangular. Y la tercera combinación de lucha, cuando me agarra, pongo la rodilla acá, empujo la cabeza, y meto. Tres combinaciones de una misma técnica. Muchísimas gracias. A practicar. Gracias.